Un saludo muy cordial para todos. Quiero compartir con ustedes una síntesis de la encíclica Laudato Si, escrita por el Papa Francisco y donde se aborda el cuidado de la casa común. El eje central es la ecología. A nivel de estructura, la encíclica Laudato Si se compone de una introducción y seis capítulos. En el primer capítulo se aborda lo que le está pasando a nuestra casa. El segundo capítulo lleva por título el Evangelio de la Creación. El tercer capítulo habla de la raíz humana de la crisis ecológica. El cuarto capítulo se refiere a una ecología integral. El quinto capítulo aborda las líneas de orientación y de acción. Y el sexto capítulo termina hablando de la educación y la espiritualidad. espiritualidad ecológica. La introducción se encuentra enmarcada entre los numerales 1 y 16, donde se plantea que la creación es fruto del amor de Dios, que además de crear, libera al ser humano. También se presenta la figura de Francisco de Asís como aquella persona que supo entender de manera esencial lo que debe ser la relación entre el ser humano y la naturaleza. Desde la perspectiva de Francisco se puede exclamar entonces que todos estamos unidos como hermanos y hermanas en una misma creación. El numeral 16 de la encíclica, que forma parte de la introducción, nos presenta unas temáticas que van a ser transversales en la argumentación del texto. Nos habla de los pobres y la fragilidad del planeta. Nos dice que todo está conectado. Aborda la economía, la política y la tecnocracia. Habla del valor propio de cada criatura. Especifica el sentido humano de la ecología. Aborda la cultura del descarte. El capítulo 1 lleva por título lo que le está pasando a nuestra casa. Y se encuentra entre los numerales 17 al 61. Se aborda el problema del cambio climático. Se afirma que el clima es un bien común. Y afectar el ambiente en un lugar termina por afectar otros lugares y poblaciones en otros espacios del planeta. También se habla del agua. Sobre todo del acceso al agua potable. La cual debe ser considerada un derecho humano de carácter fundamental. Se hace referencia a la pérdida de la biodiversidad, tanto vegetal como animal, debido a la acción inclemente del ser humano sobre la naturaleza. Otro gran problema es el de la contaminación y la basura, que desde la perspectiva de la carta encíclica, obedece a la cultura del descarte. Una cultura que no repara. Una cultura que no cuida. Una cultura que todo lo desecha. Pero esta actitud, que también puede ser existencial, termina dañando el planeta debido a las grandes acumulaciones de basura que se generan. Esto lo que muestra es que entre la tierra y la pobreza va a haber un nexo, debido a que el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos. La degradación del planeta también está relacionada con la degradación del ser humano y los grandes niveles de pobreza que hay en la tierra. Además, se hace referencia a la deuda ecológica. Es decir, hemos superado la biocapacidad del planeta para autoregenerarse y autoregularse. Y esto ha generado lo que se denomina la deuda ecológica, que nos ha dejado en una profunda inequidad planetaria. Se resalta también que hay mucha debilidad y lentitud en la reacción de los pueblos y de las potencias que deberían tomar decisiones en torno al cuidado del planeta. El capítulo 2 lleva por título el evangelio de la creación y se encuentra entre los numerales 62 al 100. Se afirma que la fe es una luz y esa luz le permite al ser humano conocer y amar a Dios y también amar su creación. Debido a que Dios, que libera y salva, es al mismo tiempo el que creó el universo. Y esto se compagina con los relatos de la creación que se encuentran en el libro de Génesis, donde se muestran tres relaciones fundamentales, la relación entre Dios, el ser humano y la tierra. Y las tres relaciones son inseparables. Por esto, al ser humano le corresponde cuidar, labrar y mejorar el jardín del mundo. Y en esto se hace un énfasis especial, debido a que todo ensañamiento contra cualquier criatura es contrario también a la dignidad humana. Dañar la naturaleza también es lesionar la propia dignidad. Cada criatura está en armonía con toda la creación. Por lo tanto, hay que asegurar su existencia y su protección. Se enfatiza que los bienes de la tierra son para todos. Pero ese todos hay que entender que no solo cobija a los seres humanos, sino que los bienes del planeta también son para los demás seres con los que el ser humano comparte la cadena biótica. Se aclara que el fin último de todo no somos nosotros, debido a que nosotros no somos Dios. La tierra nos precede. Por lo tanto, la tierra ha sido un regalo que debemos cuidar. En el numeral 91, se establece una proporción entre el amor a los demás seres de la creación y el amor a los seres humanos. Dice, El numeral 92 plantea la necesidad de vivir en conexión con todo, debido a que la realidad está interconectada. Dice el numeral 92, Todo está relacionado con todo, y todos los seres humanos estamos juntos, como hermanos y hermanas, en una maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas, y que nos une también, con tierno cariño, al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y a la Madre Tierra. El capítulo 3, lleva por título Raíz humana de la crisis ecológica, y se encuentra entre los numerales 101 al 136. Se plantea que la tecnología genera una relación entre la creatividad y el poder. Por esto la tecnología es ambivalente, es decir, que depende de la cualificación moral de aquel que la utiliza. Se enfatiza que la tecnología es capaz de producir lo bello. Existen lógicas de dominio tecnocrático, que influyen en la economía y en la política. Además, existe un excesivo antropocentrismo, donde el ser humano se ha hecho autorreferencial. Solo se mira a sí mismo, pero es incapaz de mirar hacia afuera, hacia aquellos otros que son sus hermanos, los árboles, los animales, los ríos, la tierra en general. Y como es autorreferencial, pues utiliza todo lo que es externo a él para su propio beneficio, y esto ha generado la cultura del descarte. Ahora, no solo se descartan cosas, también se descartan personas, entre esos los niños y los ancianos. Nos hemos relacionado con todo como si fuera un objeto que se puede usar y tirar. Además, se plantean los límites del progreso científico, y estos límites se encuentran en el punto donde se puede comenzar a causar daño a la tierra y a los demás seres que la habitan. Por otro lado, la encíclica afirma que muchos ya no creen en un futuro feliz, y por eso agotan el instante, viven de manera presentista. El numeral 128 resalta que las utilidades y las ganancias económicas deben invertirse en el mejoramiento de la vida de las personas. Dice el numeral 128. Dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato, es muy mal negocio para la sociedad. El capítulo número 4 lleva por título Una ecología integral, y se encuentra entre los numerales 137 al 162. Se plantea que la discusión ecológica tiene que incorporar al ser humano y a sus relaciones, entre ellas la relación más especial que es con la naturaleza. La ecología, por tanto, implica cuidar de la naturaleza, pero también de la cultura, de la forma de la vida cotidiana y de las instituciones. Existe un vínculo entre el ambiente y la sociedad que es necesario afinar, debido a que la crisis ecológica actual es una crisis socioambiental. Se sigue resaltando que los bienes del planeta son para todos los seres humanos y para todos los seres que habitamos y formamos parte de la comunidad biótica. Es necesario hacer una opción preferencial por los pobres, si queremos dejar un mundo sostenible a las próximas generaciones, es necesario tomarse en serio la inversión en las personas. Además, es muy importante cuidar de los lugares comunes, estos lugares comunes son los patrimonios culturales, históricos y artísticos, debido a que cuidarlos acrecienta la sensación de sentirnos en casa. En el numeral 142 se afirma, cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales. Y en el numeral 230, aunque no se encuentra dentro de este capítulo, se clarifica la idea de lo que es una ecología integral. Dice el numeral, una ecología integral está hecha de simples gestos cotidianos, donde rompemos la lógica de la violencia, el aprovechamiento y el egoísmo. El capítulo 5 lleva por título, algunas líneas de orientación y acción, y se encuentra entre los numerales 163 al 201. Se establece una pregunta, ¿qué podemos hacer? La respuesta de la carta encíclica es que no podemos caer en una ideología, porque sería caer de nuevo en una visión parcial de la vida, de la naturaleza y de la existencia. Se trata de enfatizar el diálogo con las comunidades, de tal manera que se puedan generar buenas políticas. Estas buenas políticas van a surgir de las comunidades locales, que al unirse van a ejercer presión en el ambiente nacional y los ambientes nacionales ejercerán presión a nivel internacional. Todo esto tiene que ir acompañado de transparencia en los procesos, debido a que los estados y las empresas tienden a ser lentas en las decisiones y lentas en la ejecución. Otro elemento que es importante recordar es que es necesario erradicar la corrupción, que continuamente disfraza los impactos ambientales de los proyectos de desarrollo, además de descartar personas y generar muerte. Aunque el numeral 57 corresponde a otro capítulo, sus enunciados se aplican muy bien dentro de este contexto, debido a que plantea una pregunta a manera de reflexión. ¿Para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario hacerlo? El capítulo VI lleva por título Educación y espiritualidad ecológica y se encuentra entre los numerales 202 al 246. Se busca apostar por un nuevo estilo de vida, un estilo que implique la sobriedad y la contemplación, es decir, es necesario aprender a vivir con menos. Además, se plantea que la educación debe crear una alianza entre la humanidad y el medio ambiente, de manera que cada persona aprenda a cuidar lo que es débil. Este objetivo se va a lograr cuando se genere una ecologización de todos los saberes. Se habla de la necesidad de una conversión ecológica, y en este sentido se subraya que es necesario hacer un examen de conciencia personal, en el que como fruto cada uno se comprometa a cuidar de manera esencial la naturaleza. Finalmente, se le pide a la Virgen María que cuide con amor materno este mundo que está herido. Tomo el numeral 207 como nota de cierre de esta síntesis que les propongo de la encíclica Laudato Si. Dice el numeral 207, como nunca antes en la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo, que nuestro tiempo se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz, y por la alegre celebración de la vida. Gracias por ver el video.